Bienvenidos a este chalet en San Vicenç d'Alçorç, de 70 metros cuadrados en el tranquilo pueblo de San Vicenç d'Alçorç, muy cerca de la ciudad de Barcelona, a 20 minutos. Pues, como os he dicho, 70 metros cuadrados, cuatro habitaciones, aquí tenemos una de ellas, la doble, un baño y 300 metros cuadrados de parcela, aquí tenemos otra habitación, todas exteriores, aquí tendríamos otra habitación, fijaros que tiene ventanas, todas las habitaciones tienen ventanas, aquí tenemos el baño, un baño completo, también exterior, importante para la ventilación, cocina, exterior, salón, y otra pieza que podría ser comedor o despacho, o podría ser el uso que le quieran dar. Chalet para reformar, en zona tranquila, residencial, con zonas verdes, adyacentes y una parcela, como veis, de 300 metros cuadrados, barbacoa y muy bien orientado, sol todo el día. Espero que les haya gustado y quedamos a vuestra disposición para hacer cualquier tipo de visita o consulta.